¿Te imaginas perder tu trabajo por usar la playera de tu equipo favorito? Nosotros tampoco. Autoridades electorales recibieron una denuncia de los partidos perdedores por el Senado de Nuevo León contra Samuel García por hacerse promoción y tener ventaja en la elección. ¿Con qué? Con esta playera. Haciendo su trabajo, el INE investigó y las marcas respondieron. No hay contratos, solo compró la playera. No está prohibida, no hay ninguna norma que lo prohíba y aquí estamos inventando una prohibición a partir de cuestiones que tienen que ver con meras interpretaciones de una afectación a la equidad. Se señala también afectación a quien usa la camiseta de la Selección Nacional. Yo diría que si ese lo tenemos que llevar a una nueva hipótesis de derecho administrativo sancionador, pues preocupémonos o felicitémonos porque si eso se va a traducir en sanción económica, pues medio país será sancionado porque hasta nosotros mismos nos hemos visto con la propia camiseta de la Selección. A pesar de que no hay ninguna norma que determine qué puede y qué no puede vestir un candidato y a pesar de que el mismo denunciante repartía estos calendarios, este jueves el INE determinará si se anulan más de medio millón de votos de nuevo leoneses por comprar tres playeras de su equipo favorito, ponerle su nombre y publicarlo en redes sociales. La democracia en México está hecha para que los candidatos compitan en equidad. Lo que hoy están pidiendo los partidos de siempre es que se castigue por un acto que no está regulado. El tercer y cuarto lugar quieren ganar en los tribunales lo que no lograron en las urnas. A Nuevo León le decimos, tu voto vale y se respeta.